¡Continuamos para Iñas! ¡Adelante chicos! Bienvenida doctora, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, para empezar, ¿qué es un juicio de alimentos? Bueno, en primer lugar, el tema alimentario es un derecho que le pertenece a los niños, a los esposos, a los cónyuges, en este caso, y a los familiares. Este derecho puede ser solicitado vía judicial, también puede ser solicitado vía conciliación, cuando ambas partes están de acuerdo. Y este acta tiene mérito sentencia. Ahora, doctora, perdóname que le corte también para un poquito informar a la gente, porque muchas personas, Mari, también creen que el juicio de alimentos solamente involucra el tema de la pensión alimenticia. No. Pero no es así, ¿cierto? Exacto. Mire, el código establece los conceptos de alimentos, ¿no? Y te establece cuáles son. En este caso, estamos hablando de lo que es habitación, ¿no? Incluye lo que es vivienda, lo que es servicios de luz, agua, teléfono, cable, internet, ahora que son básicos, ¿no? También incluye salud, educación, incluye recreación, porque los niños necesitan también recrearse, y todo lo que esté incluido dentro de los gastos de la casa, ¿no? Esto normalmente sucede cuando las parejas se separan, ¿no? Se separan y la persona que sale de la casa es la que tiene que entregar esta pensión alimenticia. ¿Es así? No, no necesariamente es ello. La ley regula que ambos padres están obligados a solventar los gastos de la familia, o sea, de los hijos. ¿Esto quiere decir que la mujer en algún caso también está obligada a pasar una pensión? En todos los casos, la mujer y el papá y la mamá están obligados, pero esto se debe de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Si uno tiene mayor ingreso, probablemente el juez va a determinar que el porcentaje o el monto que tenga que determinar como pensión de alimentos va a ser mayor para el padre que trabaja y tiene mayor ingreso. ¿Y qué pasa si el padre que trabaja no tiene trabajo? ¿Y eso es una excusa como para que digan, bueno, no tengo trabajo que te voy a poner? No, definitivamente eso no es una excusa. Para el juez definitivamente no es una excusa. Salvo que tenga alguna enfermedad pues que no le permita trabajar, ¿no? De repente trabaja con los pies y le han amputado las piernas, ¿no? Pero no es una causa justifiable porque en realidad el traer niños al mundo implica una obligación, una responsabilidad frente a ellos. Exacto. Entonces yo creo que el juez determina más que todo esto, ¿no? La obligación de los padres frente a los hijos. Ahora, doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, no? ¿Qué pasa cuando el padre, en este caso, sale del país? ¿Es viable hacerle un juicio por alimentos? Sí, definitivamente. ¿Cómo se puede hacer un juicio por alimentos en esa situación? El juicio de alimentos se puede hacer acá y se empieza a retener o se empieza a ejecutar vía exhorto. O sea, no hay ningún problema que el padre esté acá o esté allá. O sea, eso quiere decir que cuando él llegue lo más probable es que exista una orden de captura. No. A ver, vía exhorto significa que si él está trabajando en el exterior, hay una orden que se le da a un juez de allá para que le empiecen a retener. Ah, muy interesante. Entonces se le puede empezar a retener un porcentaje o el monto fijo dependiendo de qué es lo que determine el juez. Y inmediatamente se lo depositan o se lo entregan vía concentración en jugada. Exacto. Ahora, tú me hablabas de un tema de impedimento de salida. Efectivamente, al iniciar el proceso, la parte puede solicitar el impedimento de salida siempre y cuando crea o haya un riesgo de que el padre se vaya e incumpla. Exacto. E incumpla con sus obligaciones. Y esto no es un caso ligerito, que en realidad ya ha tenido sus consecuencias. Y tenemos también varios casos en la farándula en los que hemos visto que la pensión alimenticia no ha sido cumplida. Y tenemos el primer preso por pensión. Vamos a verlo. A verlo. El histórico fallo se hizo al amparo del nuevo Código Procesal Penal y sentencia a un año de prisión a Manuel Arteaga Cárdenas de 26 años por el delito de omisión a la asistencia familiar, demanda por alimentos. Esta es una sentencia ejemplar. La sentencia fue emitida por el juzgado unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Las personas que están obligadas a pasar alimentos y no lo hacen, tienen que tener presente que pueden irse a la cárcel. Sin lugar a dudas una sentencia ejemplar, sobre todo porque Arteaga Cárdenas se resistió a pagar desde el año 2005 la irrisoria suma de 200 soles mensuales que debía depositar a favor de su pequeña de solo 7 años de edad. Llegaron otros tiempos y ahora los padres irresponsables irán a la cárcel hasta por 3 años. Definitivamente un hecho ejemplar porque mucha gente cree que no pasa nada, que no existe, que me van a meter preso por un juicio de alimentos y que en realidad es lo que se tiene que hacer. Sí, definitivamente esto viene desde mucho antes y no es que no le han tomado la debida importancia tal como tú lo has dicho. A raíz de esta nueva publicación que, bueno, encarcelaron a este hombre en Arequipa, recién ha empezado a tener temor y empezar a difundir este delito por omisión a la asistencia familiar. Este delito en realidad, si bien es cierto, da una pena de 3 años que no es efectiva, los reiterados requerimientos ante el incumplimiento del demandado del deudor, en este caso el padre o la madre, puede llevar consigo a la cárcel. O sea, no es automático, no, es al reiterado requerimiento. Ahora, doctora, definitivamente esto sí es un llamado a que las mujeres, hay muchas mujeres que son temerosas y tienen miedo de acercarse y poner una demanda por alimento porque dicen, bueno, pues, no está trabajando, no está haciendo nada, ¿qué le voy a sacar? Y no solamente es así, no es así de fácil. Hay que poner la demanda porque definitivamente uno como hombre, uno como padre tiene que asumir definitivamente la asignatura que tiene con un niño. No es solamente decir, bueno, ese es mi momento complicado y no puedo pagar, ¿no? Así es. ¿Qué le parece, doctora, si recordamos un poquito los casos de nuestra farándula? Vamos a ver el primero. A ver. ¿Y eso te dejaría sin qué? No sé, de repente debería no tener a la niñera, por ejemplo, comer menos carne a la semana. En nombre de mis hijos, disculpas por las declaraciones que da su madre al ofender, pienso yo, a tantas familias humildes que sobreviven con menos de 200 dólares y que una mujer salga a decir públicamente que con 8 mil dólares mensuales no le alcanza para decir. Es un poco conchan, ¿no? Ahora, ¿dónde está la justicia? ¿Cuál es el porcentaje real que le debe corresponder a los hijos? A ver, normalmente el porcentaje que se le retiene es entre el 20 al 30 por ciento por un niño. Ahora, se tendría que evaluar también qué medios probatorios existen en el expediente. ¿Por qué? Porque si un niño sufre alguna enfermedad de repente que necesita constante medicina, tratamiento, entonces su requerimiento es mayor. Allí se le puede aumentar el porcentaje dependiendo, porque al momento que uno contesta la demanda tiene que presentar sus ingresos reales, su boleta de pago, porque es un requisito que te lo exige. Claro. Entonces, el juez va a determinar cuánto es más o menos el monto y la calidad de vida que tiene el padre para poder determinar la tensión de alimentos. Ahora, en este caso, ¿no? Que lo vemos tal cual, 8 mil dólares en un país como el de nosotros, ¿no alcanza para manutención de dos niños? Definitivamente se tendría que verificar cuáles son las necesidades de los niños, qué calidad de vida tienen, ¿no? Cuáles son los gastos exactos. Porque como lo dije anteriormente, la carga de sostener a la familia, a los hijos, es de ambos padres, no solamente de uno. Ya verificando cuántos son los gastos, se puede determinar cuál es la pensión que le corresponde a cada uno de los padres, ¿no? Teniendo en cuenta, perdón, de que la madre también es la que se queda bajo el cuidado. O sea, la madre no solamente va a trabajar, sino también va a realizar a cuidar a los niños, va a ser de enfermera, va a ser de mamá, va a ser de cocinera, va a ser de varios, varios, este, acciones en la casa, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, eso también es lo que el juez toma, ¿no? Me parece, si vemos el siguiente caso, vamos a verlo, señor director. Luego de que Melissa Cluj aceptara que su relación con el pelotero Jefferson Farfán finalizó, muchos se pusieron a sacar la cuenta de todo lo que podría recibir la expareja de la foquita, y esto fue lo que arrojaron los números a ojo de buen cubero. 75 mil dólares mensuales, solo por manutención. La lujosa mansión en Monterrico, valorizada aproximadamente en 600 mil dólares. La camioneta del año, que su ex amor le regaló por su cumpleaños. Además, del 10% de todos los premios, pases y demás que reciba Jefferson por el resto de su carrera. O sea, que Melissa habría hecho el negocio de su vida. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando vemos que si la otra parte se quiere aprovechar un poquito? Porque a veces sucede, si bien nosotros sabemos y la justicia también sabe qué es lo justo para ese niño, para que coma, para que estudie, para todas las necesidades de esta criatura. ¿Pero qué pasa cuando queremos forzar un poquito cuando nuestra pareja o cuando la persona que tiene que dar esa mensualidad está en una mejor posición? Definitivamente el porcentaje lo establece el juez de acuerdo a los medios probatorios que tiene, tal como lo comenté hace un momento, de acuerdo a los gastos que tiene el niño. Y a él va a determinar el porcentaje que le corresponde a cada niño. En ese caso había un niño. También va a evaluar las capacidades de los padres, como le dije. Si la madre no tiene ninguna incapacidad para poder trabajar, para poder solventar también y cooperar con los gastos del niño, también tendrá que determinarse eso. Y también, pues, definitivamente se determina que todos los gastos que la madre esté exigiendo o solicitando tendrá que ser acreditado. Todo tiene que ser comprobado. Ahora, Mari, nosotros estábamos hablando ya para un poco cerrar el tema, una última pregunta. Hablábamos de niños, pero ¿qué pasa cuando hay un joven de 22, 23 años, 4 años, que todavía sigue dependiendo de los padres? En estos casos, ¿la madre puede poner un juicio por alimentos en el caso que él se desentienda? Ya, en este caso, a partir de los 18 años ya tú eres mayor de edad. Definitivamente la ley te protege en una pensión de alimentos hasta los 28 años, pero a partir de los 18 años ya... ¿Hasta los 28? Hasta los 28 años, exacto. Pero siempre y cuando se siga estudios con éxitos. Estudios con éxito no significa que tenga 20, 18, 17, notas altas, no, no significa esto. Significa que el niño esté pasando con otras aprobatorias los exámenes, ¿no? Y bueno, que esté rindiendo bien en la universidad, ¿no? Eso es el requisito previo para que pueda seguir dándole la pensión. Y ahora, con respecto a lo de la madre, la madre no lo puede solicitar porque ella es mayor de edad. ¿Quién tendría que solicitar? El hijo. El hijo. Exacto. El hijo. De verdad que es muy interesante el tema, doctora. Tendríamos para hablar tres programas juntos. Más o menos el juicio, ¿cuánto dura? Mira, acá en el Perú realmente es muy lento, dura un poquito más de un año, puede ser año y medio. Pero definitivamente no esperamos hasta que termine todo el proceso para poder ejecutar una pensión. Nosotros inmediatamente con la demanda podemos presentar una medida cautelar de resignación anticipada. Significa que el juez se adelanta anticipadamente a lo que va a sentenciar. No significa que esta sea la sentencia, no. Sino va a ser una pensión que se le va a ir dando por mientras dure el proceso, ¿no? Porque el niño no puede quedarse sin alimento. Muchas gracias. Doctora Cheachú, ¿dónde lo podemos ubicar? Bueno, estamos ubicados en Chinchón 862 en San Isidro y nuestros teléfonos es el 99839-9222 y el 421-2726.